Y vámonos directito, así como vieron en el título, me quisieron extorsionar por secuestro y tuve mi primera pálida. Voy a irme directo a esta historia, a esta anécdota que me acaba de pasar este fin de semana, justamente este domingo. Se las voy a platicar porque está muy chistosa y se las voy a contar a todo lujo de detalle, ¿no? Ok, vamos a empezar. Pues fue domingo, fue domingo de la gran final del América contra Tigres. Entonces, pues nada, yo no tenía la verdad ningún plan de salir, ni nada por el estilo. Cubrí las últimas horas de aquí del Giga Gaming 20 de noviembre. Y dije, bueno, pues o sea, domingo tranquilito, me voy a ir a mi casa temprano. Mi hermano, pues no iba a poder venir a hacer reacciones o a jugar un ratito acá al local porque él tenía pendientes, creo que, que terminar. Entonces dije, pues bueno, pues me voy a quedar a jugar un ratito. Me quedé a jugar un rato y a eso de las 11, unas amigas ponen ahí en un chat que tenemos en común de un grupo de amigos y de amigas que, pues estaban en la plaza, en la plaza del zapato. Y hasta ahí voy a decir, no voy a tocar este de qué lugares fueron, pero pues ya ponen que estamos aquí en la plaza del zapato, queremos este, pues nos vamos a echar unas cervecitas, ahí si quiere alguien venir para esto, pues ellas estaban ahí en domingo porque empezaba su periodo de vacaciones, entonces sobre todo una de ellas. Entonces, pues ya, van a aprovechar y dije, ok, dije, pues andaba así como que voy o no voy, voy o no voy. No, pero es que pues luego ya las conozco, se la van a llevar de larga. Luego dije, bueno, pues Rafa, la verdad, pues tiene un ratito que no ha salido así de largo, así de salida. Luego es domingo, no creo que se vaya a extender mucho, la verdad. Entonces dije, ¿por qué no? ¿Por qué no? Sí, dije así como que, ¿por qué no? Va, vamos. En lo que llegué a la plaza, pues ya llegué a las once y media más o menos, llego y pues ya están mis amigas ahí. Y no, pues que qué rollo, ¿cómo están? Que no sé qué. Una había estado mucho tiempo de viaje, entonces pues también regresó, pues ahí más o menos cotorreamos un ratillo. Pues en este bar, pues había gentecilla todavía porque pues había estado la final de América Tigres, ¿no? Entonces, pues había ambiente, había música y todo, pues ahí andábamos bailando, agarrando cura, cotorreando. Y luego también un amigo nos manda mensaje, pero como a eso de las doce, dos y media, ¿eh? ¿Qué onda? Pues siguen ahí, ¿no? Pues que sí, aquí nos vamos a quedar un buen rato, ¿no? Pues ahí les caigo ahorita. Total, este amigo le cae y pues ya somos cuatro. Ya somos cuatro en el antro, en el barecillo, ahí estamos pisteando a gusto. Estamos echando el cotorreo, pasándola bien y pues de repente ya eran, ¿qué les gusta? Eran las 2.40, ¿no? Eran las 2.40. Para eso ya nos habíamos terminado la cubeta que estábamos tomando y pues qué onda, qué otra. Y nos quedamos así como que pues sí, ¿no? Pero pues a qué hora cierran. Y ya no, al mesero que nos estaba atendiendo. Oye, macero, ¿qué rollo? ¿A qué hora cierran? Y me dicen, no, pues que hoy vamos a cerrar a las 3.20, 3.30. Para esto eran las 2.40. Y dijimos, no, pues 3.20, 3.30, pues sí nos da chance, pues otra media hora más en terminarnos la cubeta. O por lo menos ya que nos quede libre una, ¿no? Una o dos cervezas medias y ya nos las llevamos, no habría problema. Pero ya de perdida más de media hora, unos 50, 40 minutos decías, pues ya le damos un buen bajón considerable a la cubeta, ¿no? Pues va, tráenos otra cubeta, no hay bronca. Pedimos la cubeta y justamente cuando la pedimos, barra, cierra en 5 minutos. Y cuando ponen ese anuncio, ya nos trae la cubeta y le decimos, oye, ¿cómo que barra, cierran en 5 minutos? No, van a pagar todo y nos van a correr. Para esto, ¿qué les gusta? 2.45. No, 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 ¿cómo creen? No, va a seguir la música y todo. Solamente ahorita ya no van a poder pedir. Y pues de aquí hasta que se le acaben y ya van a empezar a pagar. Pero más tarde, más tarde. Ah, ok, está bien. Pasan esos 5 minutos, a las 2.50 apagan música. Y ya empiezan a chingar con unos vasitos de, ¿cómo se dice? De plástico donde pues, oye, este... No, pues todo lo que les queda, pues pónganselo en el vasito de plástico. Y ya se van porque ya tenemos que cerrar ahorita a las 3. Y nosotros, oye, ¿cómo? No puede ser posible. Justamente hace 5 minutos te acabamos de pedir la cubeta y nos dijiste que hasta las 3.20 nos iban a dejar terminar y que no iban a apagar la música ni aunque fueran las 3 y que no sé qué. No, pero es que ya se tienen que salir. En eso, pues ya llega el guardia de seguridad. No, que me hacen el favor. Y le digo, no, pues oye, ¿cómo puede ser esto posible? Si nosotros estamos aquí y les preguntamos, nos dijeron esto, nos dijeron el otro. Y ahora resulta que, no, pues sí, nos metieron una pinche cubeta faltando 5 minutos donde pues nos las tenemos que tomar en friega o tomarnos la, este, afuera o, o sea... Y ya andamos ahí enojados, ya andamos peleando con un mesero, con el otro. Ya luego se acercó como que medio el gerentillo, no, es que ya a las 3. Es que todos los demás días cerramos a las 5, pero hoy como es domingo cerramos a las 3. Y nosotros, pues qué, nosotros preguntamos bien y nos dijeron que hasta las 3, 20, 3 y media iban a andar cerrando y así, ¿no? Pues es que, no, que ya un mesero ahí medio se portó buena onda como que queriéndose disculpar y todo y así como que calmando al guardia porque el guardia se puso, este, medio agresivo porque, no, ahí está inspección afuera y van a venir a tomar la foto y que no sé qué. Obviamente no había nadie, nomás se andaban chingando para que nos saliéramos rápido. Pero pues sí estuvo mamón de que, pues, oye, 10 medias nos tuvimos que salir con 5 vasos de plástico así de los grandes, llenos de cheve, ¿no? Y pues así como que estar afuera tomándolos donde, pues, no hay, no hay música o así, pues como que estaba medio, medio chafa, ¿no? Entonces por eso andábamos medios, medios como que enfadados de esa situación. Entonces, pues ya salimos ya ni pedo, ya sabemos que la hacían así, pero también a nosotros nos gusta hacerla de todos, pues, porque también si no fuera nada así como que, ah, pues aquí ya nos vamos, pero pues también hay que medio defender ahí nuestros derechos o la situación de que, pues, nos chingaron, este, pues, que les compraramos una cubeta. Bien fácil nos podríamos haber ido al bar, al bar Antrito, que está justamente al lado de ellos, que ellos sí cerraban a las 5, pero le hubiéramos comprado la cubeta ahí y no nos hubiéramos tenido que tomar todo lo que nos quedaba de chingazo. Pues total, ya salimos con los vasos, X, ni pedo, ya cerraron esos güeyes. Dijo, vamos a ver un antro, un barecillo de los que íbamos antes, a ver si está abierto, que era uno de los que abre, que supuestamente es 24 horas y no cierra. Y ya nos acercamos a la parte de atrás y llegamos y vemos las luces prendidas y todo y nos quedamos así como que, ah, cabrón, qué pedo, pues no se escucha música, no, pues ya debe estar cerrado. Y nosotros, pues todavía con los vasos, no, pues, pues en lo que vemos, pues hay que empezar a pistear y no había ni cadenero ni nadie como que de guardia. Y así como que, qué pedo, pues, o sea, qué onda, qué raro, ¿no? Y ya mi compa dice, no, pues déjame ir yo arriba a ver qué pedo, pues, porque se ve que está abierto, pero pues no hay música, no se ve que haya nadie, ¿no? Sube y ya regresa y ya nos empieza a enseñar su celular. Le tomó una foto como que a alguien, el encargado que estaba ahí, estaba dormido acostado en una mesa, como que yo creo que dejó una lista de reproducción, se acabó la lista, se apagó, no, ese día, pues no llegó nadie, pues también es domingo, pues sí hubo lo del partido y todo eso, y ahí se quedó dormido. Pero para esto, cuando ya nos íbamos y mi compa dice, que no, vean esto y que no sé qué, llega un vato, llega alguien, eh, qué onda y que no sé qué. Y nosotros, no, pues está cerrado, qué rollo, no, no, pásenle y que no sé cuánto. Pero pues ni hay música, pero el vato así como que medio, medio, como que también medio, no malandrillo, pero así como que, como que brusco, como la, no, pues, ¿y qué tiene? Pásenle, pásenle, no, pero pues no hay nadie. Y ya dice, no, y mi compa le dice, no, pues yo subí y, ¿cómo se dice? Y no había nadie, pues nomás estaba un güey ahí dormido. Y yo, ¿y a qué subís? Tomaste foto, ¿verdad? Y le dice, no, no tomé foto, pero pues había alguien, alguien ahí acostado, dormido. Y le dice, y luego pues mis amigas, mis dos amigas así pues como que no, no, o sea, como que se asustaron, como que dijeron, este güey, qué pedo, pues, o sea, llega bien, bien como que de la nada, bien agresivo de que le pasemos. Y ya luego dice, no, y mis amigas, no, pues es que no hay música, ¿para qué vamos a pasar? Y, no, pues ustedes pásenle, ahorita yo veo y que no sé qué. Y mis amigas, no, pues todavía tenemos nuestras cheves. ¿Y qué tiene? Pásenle, así como que pásenle, pásenle. Y así de que, no, pues este, no, ahorita vamos. Y mis amigas así como que, no, no, ahorita venimos, vamos a ir mejor al otro y que no sé qué. Y ya nos fuimos, nos escapamos y así de que veníamos, güey, qué miedo, este güey se nos acercó, como que qué pedo, a lo mejor era uno, otro de los encargados y salió por algo y estaba el güey, pero se veía que estaba emputadísimo y que le iba a pegar un cagadón al güey que estaba dentro dormido. Y bueno, de ahí ya salí, o sea, nos estábamos echando las cheves y dijimos, pues vamos a ponernos enfrente del otro que sí sabíamos que se cerraban a las cinco, pero a ver, pues si nos dan ganas ya una vez que nos terminemos las bebidas, porque, ¿cómo se dice? Porque, pues, por lo general no te dejan entrar con bebidas de otro lugar. Y ya estábamos ahí afuera y como que veían que todavía había gente saliendo y así como que lo que querían era atraer gente y estábamos ahí. Y uno de los de su grado nos dice, pásenle. Y dice una amiga, pero, este, pero todavía no nos terminamos la cheve. Dice, no importa, nomás, si nos van a comprar una cubeta, pasen, se acaban esa y nos piden una cubeta. Y nos volteamos a ver, pues, bah, pues no hay bronca, o sea, pues, de estar afuera a estar adentro escuchando la música y todo el rollo, pues vámonos adentro, ¿no? Y sí, muy buena onda ahí los del lugar y todo eso, pues ya nos dejaron pasar con los vasos, pedimos la cubeta, nos terminamos nuestros vasos y seguimos ahí cubeteando, pues, por lo menos una cubeta más, una o dos cubetas más nos terminamos echando ahí. Que, pues, ahí también otra vez cotorreo, pues, ahí agarrando cura con la poca gente que estaba, porque de ahí los meseros del otro bar, del que nos habían corrido a las tres, se pasan ahí también, pues, como que, ah, ya cerramos aquí, nos vamos acá. Y, pues, había una mesa con unos cuatro o cinco meseros que estaban ahí, que uno de ellos era uno de los que nos, el que vino como que apaciguar al, al, ¿cómo se dice? Al guardia de seguridad del otro, del otro bar. Entonces, llegó, ey, qué hora, ya nos vio, ey, qué onda hoy, una disculpa, pero ustedes saben que no sé qué, que bla, así, pero aquel cabrón, no, pinche mesero nuevo, les quiso meterles a la cubeta para que le dieran la propina y, pues, ya él, pues, no le interesa, ¿no? Por eso nos acercó ya con ustedes y, no, pues, sí, cierto, sí, es verdad, ¿no? No, pues, que no sé qué, que no sé cuánto, ya, eh, que no, pues, ahí cotorreamos un ratito con ellos, empezamos a agarrar cura, pues, estuvo bueno el ambiente, muchos morros, o sea, nosotros tenemos 32 años, por ahí en ese rango de entre los 30 a los 34 años y había muchos, ¿qué te gusta?, de unos 20, entre los 18, 20, a lo mucho, 21 años y, pues, ahí se subieron a la barra y estaban bailando, entonces, ahí se agarró buen ambiente y decíamos, no, esos somos nosotros cuando teníamos 18 años, ¿no? Hace unos 10, 15 años subiéndonos y nosotros ahí ya todos como viejitos nomás, nomás viendo, agarrando cura, ¿no? Y ya, pues, dan las 5, pues, otra vez, ¿no? Pues, vámonos, este, nos dieron nuestros, nuestros vasitos para echar cheve otra vez porque, pues, ahora no nos sobró tanta, pero nos sobraron por lo menos 4 chevecitas, entonces, 2, 2 vasos de plástico, pues, completamente llenos y decimos como que, ok, no hay bronca, pues, ya nos vamos a la parte de afuera, en la parte de afuera, pues, ya estamos, como se dice, pues, terminándonos los tragos, pues, ya más tranquilo, agarrando el cotorreo porque había más gente afuera, había gente de las que habían salido y, pues, ahí estaban cotorreando, como que se acoplaron a la plática, estaban unos fumando, por ejemplo, estaba un mesero del otro bar, estaba ahí, de los que, con los que cotorreamos adentro y este mesero como que empezó a cotorrear con mis amigas, con mis dos amigas y todo y, pues, como que todo buena onda, ¿no? Y ya ahí, agarrando curva con uno que otro mesero que entraba y salía y todo el rollo, este, entonces, nada, pues, empezó la plática y ya de que, no, pues, de aquí a dónde la seguimos, pues, ya son las 5, pues, hay que seguirla, o sea, y yo, pues, ok, ya valió la pena la salida, pues, que valga bien la pena, ¿no? A las 5 de la mañana y ya, pues, no, pues, de que, pues, al dandy del sur y yo, no, es que para ir para el centro y que no sé qué y ya ahorita, pues, nos va a pegar el bajón, nos vamos a quedar dormidos, no, pues, vamos a la casa de, a mi casa, propone una de mis amigas, no, pues, vamos a mi casa y que no sé qué, ah, pues, va, que quién trae carro, no, pues, que fulano y yo, no, mi amigo y yo, no, no, pues, este, tú te vas con, tú te vas con Rafa y tú te vas con fulanito, ¿no? Ah, pues, va, pero el mesero de ahí, como que, pues, estaba en el cotorreo y todo bien a gusto y que no sé qué, no, pues, jalo, jalo, ¿a la casa de quién? No, pues, a la casa de ella, ah, jalo, jalo, no, sí, sí, ¿me puedo ir con ustedes? Y yo, no, y todos así como que, pues, en ese momento no lo veíamos como que, no sé, o sea, reaccionamos automáticamente y, pues, no tuvimos como que la mala onda de decirle, no, no, pues, ¿sabes qué? No puedes ir con nosotros, sino porque, pues, había agarrado el cotorreo bien y, la verdad, yo ni sabía dónde vivía mi amiga, no sabía que estaba tan lejos y así, entonces, pues, el vato, no, pues, que, no, pues, ah, pues, Simón, súbete con nosotros y que no sé qué y yo, ah, pues, está bien, súbete, va, se acopló, se llegó conmigo y mi otra amiga y, pues, ya se subió y veníamos platicando en el carro y que no sé qué y así y que no sé cuánto y llegamos total a la casa de mi amiga que está hasta la quinta chingada, llegamos, se baja el vato y ya entramos y todo, no, pues, para seguirla, no, pues, unas chebecitas, ya sacaron las papitas, las botanas, acá y ya estábamos platicando, así luego, luego, y ya me dice mi amiga, la de la casa, me dice, oye, Rafa, ven para acá, ya, ¿qué pasó? Güey, qué pedo con este vato, que no sé qué, sí se vino, yo pensé que no se iba a venir y que no sé qué, güey, pero es que yo ya estoy bien incómodo, no, pues, es que ya está en mi casa y no lo conozco, no le quiten los ojos de encima porque no lo conocemos y que la madre y que no sé qué y hasta eso porque el vato decía, no, es que yo en una semana, dos semanas me voy a cruzar al otro lado y que no sé qué y, este, y que como que el vato traía negocios de pollero, o sea, como que, no, es que, este, a mí me van a ayudar a cruzar, él tiene visa, pero nos venía contando en el camino que había ayudado a gente a cruzarlo e incluso creo que, no estoy tan seguro, pero creo que incluso hasta él había cruzado gente, ¿no? Entonces nosotros como que, bueno, lo vergo, como que es que ya no me gustó eso cuando veníamos en el carro comentando eso, que él en dos semanas se iba a Canadá, algo así, pero que estaba ayudando a cruzar a gente, no sé si de Canadá a Estados Unidos o de Estados Unidos a, a, de México a Estados Unidos, no me acuerdo muy bien lo que dijo, pero como que, como que le estaba ayudando porque dijo, no, es que voy, me voy a ir a Canadá a trabajar y que no sé qué, no, pero él como que, pues me está yendo mejor cruzando gente y que no sé qué, no, sí, yo ahí ayudo al, al parecer al pollero o algo así, la verdad, no entró tantos en detalles, pero nos vio a entender eso y como que eso fue lo que no le gustó a mi amiga y yo como que, no, es que dijo y ya no, o sea, ni cómo encontrarle en dos semanas, una semana si, si, si se roba algo aquí o no sé, no, y ya como que no le, no le dio buena espina y no, y yo le dije, no, no te preocupes, yo me encargo ahorita, yo, yo le hago entender para que, pues, se tenga que ir, no, y ya yo pensando, cómo le hago, cómo le hago, le tengo que decir algo que no sea tan culero, tan gacho, pero algo que sea como que, no sé, como que extraordinario, así como de que, ah, no, pues sí, me tengo que ir, ¿no? Entonces, yo mientras iba pensando, a ver, qué le digo, qué le digo, y dije, me voy a aventar esta historia, le voy a decir que somos swingers, que somos una pareja, los cuatro, porque éramos dos hombres, dos mujeres, y, pues, que en realidad, pues, queríamos, queríamos echar pata, este, con otra pareja, porque hasta eso él estaba platicando con una mesa de muchachas y venían, creo que al parecer, pues, muchachas con él o las había conocido ahí y, pues, dije, ah, le voy a echar de que pensábamos que se iba a venir una de las muchachas con él y así, íbamos a ser seis, ¿no?, supuestamente. Entonces, dije, no, pues, ahí está la mentirilla, le voy a decir eso y que queremos echar pata y que, pues, ni modo, que es un quinto malo y así, y ya le digo, oye, fulano, este, ven para acá, ¿no?, y ya lo llevo para la partecita afuera de la casa y, y ya, incluso mi amigo me había dicho, eh, dile que queremos coger y que no sé qué, que ya se vaya y así, entonces, ya lo saco y le digo, oye, fulano, que no sé qué, ¿sabes qué?, me da mucha pena decirte esto, pero, pues, este, creo que ya es momento que te vayas, la verdad, este, pues, está un poquito incómoda la cosa, eres un quinto malo y que no sé qué, y el vato así como que, no, ¿cómo?, ¿cómo puede ser posible?, y yo le digo, no, sí, es que somos, somos swingers, somos parejas de swingers y, pues, somos cuatro y, pues, tú eres quinto malo y, pues, ahorita, pues, ya las morras ya quieren coger y que no sé qué y que, pues, necesitamos que te vayas, ¿no?, este, porque, pues, ya, ya, no, me hubieran dicho, es que me trajeron para hasta acá y que no sé cuánto y que bla, 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 y le digo, sí, no, una disculpa, yo te pido el, yo te pido el Uber para que te vayas a tu casa, no hay bronca, yo te lo pago, no hay bronca, y así, no, pues, qué mala onda, que, que, no, pero, no, yo sé qué es lo que está pasando, me empieza a decir el morro, para esto tiene 20 años este morro, ¿no?, y nosotros 32, 34 y así, no, yo sé qué pasa, el problema es tu amigo, y yo, ¿cómo?, sí, tu amigo, el rarito, el rarito freaky, le dijo así, porque, pues, mi amigo no se ve rarito ni freaky, haz de cuenta, lo ves y tú dices, ah, es un vato gringo fuerte, barbón, así, redneck y así, como que, no sé, o sea, como de ese tipo, ese porte, ¿no?, o sea, no lo ves rarito, tú no lo ves y le dices, es rarito freaky, no, que es tu amigo, de seguro, él tiene miedo que yo le baje sus morras, y yo así, como que, no, 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 no le decía nada, y yo así, como que, le voy a seguir el pedo, pero para que se llaman, sí, sí, es que mi amigo, pues, no, pues, es él que quiere con las dos morras, y que no sé qué, y pues tú, y pues, la verdad está, y somos cuatro, y tú contigo, tú eres un quinto malo, y así, no, oh, ya sabía, no, yo me di cuenta desde que llegamos, que sabía, porque yo estaba platicando con las morras bien a gusto, las morras me estaban peleando, te aseguro que las morras sí quieren conmigo, y que no sé qué, y yo como que, wey, no mames, no, obvio no, en qué cabeza, porque estás pensando eso, ¿no?, no, y que no sé qué, y que no sé cuánto, y me dicen, uy, qué mala onda, y que no sé qué, bueno, pues, ni modo, pero tú me vas a pagar entonces el Uber, no, sí, no hay bronca, ah, pues, déjame entrar para agarrar Wi-Fi, pedirlo desde mi celular, y, ah, ok, no hay bronca, pídele un Uber Cash, y ya le hablo a mi amiga, y le digo, oye, este, pásame el Wi-Fi, que no sé qué, ahí está, bla, bla, ya se lo pongo, y todo, y a ver, espérame, déjame, entro al baño, y entro al baño, y ya voy con mis amigos, ¿no?, hey, qué pedo, pues, este wey ya se va a ir, que no sé qué, sí, no hay bronca, que pida el Uber, el, el, el Uber Cash, y que no sé qué, ok, no, pues, métanse al cuarto ustedes, del cuarto de mi amiga, de la que vive ahí, para que piense que ya, ya se acabó todo, ya se metieron al cuarto, ya están cogiendo, ya están haciendo lo suyo, y, pues, que se vaya todavía mucho más rápido, pues, o sea, no se quiera quedar, o algo, y ya, ¿no?, así quedó, y ya sale el vato del, del, del baño, y ya, no, pues, que van a ser doscientos, y ya decía la aplicación, eran como ciento cincuenta pesos, algo así, va, pues, no hay bronca, van a ser doscientos pesos, y así, como que, no, que, uy, güey, qué malo, todavía seguía bien aguitado, y que no sé qué, y que no sé cuánto, porque, como que pensaba que yo lo estaba corriendo, y mi amigo, o sea, los hombres lo estamos corriendo a él, y que las morras querían que se quedaran, o sea, que las morras, o sea, que sí querían algo con él, ¿no?, pero, pues, nada que ver, entonces, ya lo llevo afuera, y que no sé qué, y, no, pues, para operar el día, ¿sí?, y ya estamos ahí, y de repente el vato agarra, y me dice, oye, pero tú, me vas a, no van a ser doscientos, van a ser quinientos, tú me vas a dar quinientos pesos, y yo así, como que, ¿perdón?, ¿qué estás diciendo?, sí, me vas a dar quinientos pesos, porque tú me trajiste para acá, y yo, a ver, a ver, espérame, 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 yo no te traje para acá, sí, tú me subiste al carro, y le digo, no, tú te subiste solo al pinche carro, porque estábamos cotorreando ahí todos afuera, estuvo la plática, y tú solito, te invitaste, tú te subiste, pues, dijimos que si querías venir, y todo, pero tú te terminaste subiendo, nadie te obligó a subirte al carro, no, es que, ¿cómo se dice?, no, es que tú, tú fuiste, tú me invitaste, y que no sé qué, y le digo, no, 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 a mí ni me vas a pedir quinientos pesos, y le digo, y mira, y yo ya tenía los doscientos pesos así para dárselos, lo bueno que no se los había dado, pero mira, vas y chingas a toda tu pinche madre, porque ahora no te voy a dar nada, te me vas a la verga ahorita de esta casa, porque no me vas a estar pidiendo quinientos pesos, no, que, es que, no, es que tú, que no sé qué, y que no sé cuánto, no, 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 a mí no me vas a andar, ¿cómo se dice?, no, no me vas a querer queriendo, este, bajar lana de más, te ibas a ir con tus doscientos pesos para tu casa, o para donde tú quisieras, y la cagaste, no, es que yo, es más, yo sé que las morras no quieren que me vaya, todavía, dale y duro con esa madre, las morras no quieren que me vaya, es más, voy a ir a hablar ahorita con ellas, y vas a ver que me van a dar la razón, ah, ¿en serio?, vamos, abro la puerta, abro la puerta del cuarto donde estaban los tres, porque eran como que, ah, ya se metieron, ya no, abro la puerta, y, ¿cómo ven a este pendejo?, me quiere cobrar quinientos pesos, porque lo, dice que yo lo traje, y que no sé qué, y así mi amigo, como que ya, ya entendió, ya, porque ya le había dicho, hey, ponte tú más agresivo, si vuelve a este, insistir a quedarse, como que ya mejor trata de querrar, de correrlo tú, así a la chingada, ¿no?, no, pues, este, ¿cómo ven a este pendejo que me quiere bajar quinientos pesos, y que no sé qué, que porque yo lo traje, y que no sé cuánto, y hasta las morras dijeron, no, güey, ya vete, ya, ya vete a la chingada, ya nos estás molestando, ya, queremos estar aquí, mi amigo todavía siguiendo la cosa, ya queremos coger, güey, vete, salte de aquí, de esta casa, y que no sé qué, y se quedó así como que, no, que no, mames, luego, así como que, y pues ya ahora sí, o sea, como que ya, vete para afuera, o sea, ni lo tuvimos que empujar, ni nada, o sea, como que él solito también, como que, como que ya, vete a la chingada, no, pues que voy a hablar al novecientos once ahorita, háblale a quien tú quieras, hijo de la chingada, ya salte, ya fue mi amiga por las llaves, y ya le empezó, no, que lo que ustedes están haciendo, es como si dice, es un secuestro, yo no quería venir aquí, y dijimos, no seas mamón, pendejo, tú se, te subiste solito al carro, y te estamos abriendo la puerta para que te vayas, órale ya, no, que voy a hablarle, para que llamen y, y traigan una patrulla, me están secuestrando ustedes, y que no sé qué, y que la chingada, y le digo, no, te estamos secuestrando, ni madre, ya vete, vete a la chingada, háblale a quien, a quien tú quieras, güey, tú eres un desconocido, estabas en una casa ajena, y que no sé qué, y no te querías ir, así la podemos decir a la patrulla, cuando, cuando, cuando venga, y ya, sí, le cerramos y todo, y ya lo dejamos afuera a él, y sí, sí, yo, miren, voy a marcar, y marcó 911, y le puso llamar, y vean, voy a llamarle al 911, y así nada más, ya estábamos adentro, y por la ventanita podíamos ver, y estaba así como que, dices que hablando, pero a los como 30 segundos colgó, pero mi amiga, y si, si habló, y que no sé qué, y que no sé cuánto, ya preocupada, güey, es que, y si llega la patrulla, y es que, pues, y si sí habló, y le digo, nada, tú no te preocupes, le digo, mira, si habla para que venga una patrulla, está cabrona, uno, el vato no sabe ni en dónde está, y cómo se dice, y andaba pidiendo datos, y así, que no sé qué, y wifi, dice, el wifi no va a llegar hasta allá afuera, ya lo que lo pidió, le va a llegar el Didi, porque ya salía que iba, que iba a llegar, pues, que ya estaba cerquita, ¿no? Y le digo, no está hablando por teléfono, y ya como a los dos, tres minutos de estar ahí afuera, ya había bajado el celular, ya nada más como que estaba, como que en el cel, pues, viendo en qué hora, en qué momento llegaba el Didi, ya como que se fue a la esquina, yo creo que, pues, ya subirse al Didi y todo eso, y, ah, ya, ya se fue a los tres, a los tres minutos, ya se fue, y mi amiga viene asustada, no, es que si trae la patrulla, y le digo, es que por más de que venga la patrulla, yo puedo salir, y yo le puedo contar cómo está la situación, o sea, no hay nada que mentir de la situación, el morro vino por su propia cuenta, pensó que iba a coger con algunas de ustedes dos, por eso andaba bien emocionado, por eso no se quería ir en primera, porque él pensaba que tenía oportunidad con alguna de mis dos amigas, ¿no? Yo le puedo decir, y ya, y todo, le dijimos en buena onda, ¿sabes qué? Necesitamos que te vayas, porque necesitamos hacer nuestras cosas, pues, o sea, todo eso era una mentira, pero podríamos haber mantenido hasta ese punto, pues, la historia. Pues, es que venimos, son unos dos hombres, dos mujeres, queríamos nuestro tiempo solos. En el caso de que llegue la patrulla, no, pero es que si luego viene, y que no sé qué, y le digo, no, tú tranquila, a ese güey no le conviene, o sea, ¿qué va a ser? O sea, la puerta es como se dice, muy bien cerrada, siempre está con candado y todo, y tienes dos, tres puertas, donde para que, pues, no pueda entrar ni nada, y aparte te digo, aparte, vive hasta la quinta chingada mi amiga, una zona muy bien habitada, y, pues, no, el morro se va a ir en una semana, dos semanas a hacer sus pendejadas allá en Canadá o en Estados Unidos, ¿no?, de polleros, güey. No, pues, ya, estaba así como que un poquito preocupada, ¿no?, y ya no, no, no pasa nada, no pasa nada. Y, pues, así, así quedó esa, esa parte, y ya nos metemos los cuatro, y les estoy diciendo, todo esto pasó que les gusten unos 15, 20 minutos, a lo mucho, a lo mucho, 30, ¿no?, en lo que se, porque les digo, en cuanto llegamos, mis amigas dijeron, ya, córrelo, o sea, nos sentimos incómodas, córrelo, en lo que lo trataba de correr y todo, y que platicábamos, unos 15, 20 minutos, total. Ya entramos, creo que eran como las, ¿qué les gusta?, las seis, seis y media de la mañana, y así como que, no, pues, ya, por fin se fue, ya vamos a poder correr, cotorrear a gusto nosotros, y todo, y mi compa agarra, ah, vamos, porque ya se, como que se nos había bajado, porque no habíamos podido tomar, pues, en el momento, todo eso de desmadrito, y, pues, unos, como que, pero la preocupación, lo enojado, el de este, y todo eso. Entonces, mi amigo agarra, yo sabía que había un gran malo ahí en la mesa, y agarra la tapadera del gran malo, no, pues, que un shot, que no sé qué, pues, para, para medio, ¿cómo se dice?, para amenizarnos, otra vez, agarrar ritmo al cotorre, y todo eso, las botanas, y así, ¿no? Y ya, no, pues, que un shot, pum, shot, a cada uno un shot, no, pues, que otro, no, pues, que a la mitad, y que no sé qué, no, que yo ya me tomé, no, yo ya no, y no, que no sé cuánto, la, 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 que jiji, no. Total, yo me tomé como unos cuatro, cinco shots, y estamos platicando ahí, y de repente, pasa un ratito, que les guste unos quince, veinte, treinta minutos, pasa un ratito, y ya una de mis amigas, la de la casa, dice, no, pues, yo ya me voy a acostar, ya estoy bien cansada, y que no sé qué, aparte que ella era de las que tenía mucho más tiempo tomando, desde antes de que yo llegara al, al, al antro, ¿no? No, pues, que va, no hay bronca, ya se fue a dormir, y ya quedamos una amiga, mi amigo y yo, y estábamos cotorreando y todo, y de repente, me empiezo a sentir así como, como mareado, como que, ah, cabrón, algo está pasando, y, pero estábamos platicando así, súper a gusto, y bien de repente fue así como de que, ah, cabrón, algo está pasando, y ya fue así como de que, pues, ¿qué está pasando? Y ya me dice, empieza a platicar mi amigo, no, pues, es que les di shots de esta madre, y es una, como una latita, yo creo que del tamaño de un misil, más o menos de, de cheve, pero delgadita, 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 y tenía como que una agarradera diferente, yo ya la había visto, yo pensaba que era una bebida energética, me dice, no, es que esta madre es cannabis al no sé qué tanto por ciento, y que no sé qué del sabor no sé qué tal, sin mezcla de alcohol, pues, cannabis, con un saborizante, y así, ¿no? Y yo, madre, pues, ya me pegó, y mi compa dice, no, si a mí ya me está pegando, y que no sé qué, y mi amiga, no, si, ella había tomado muy, le había dado shots, pero poquito, ¿no? Y así como que, como que no, pues, como que me está pegando, y yo nada más, me acordaba que en eso seguíamos platicando, y cada vez sentía como que, como que se sentía bien, pero raro, y sabía que era el efecto del cannabis, entonces yo me sentía así como que, oh, estoy viendo como que todo está vibrando, de repente sentía que podía mantener las conversaciones bien, y que pensaba, y como que hilaba, pero de repente me empezaba como que teletransportar, sentía como que de repente estábamos el circulito, los tres así, y de repente en vez de yo estar aquí, estaba del otro lado de mi amigo, de repente estaba al lado de mi amigo, de repente estaba en medio de ellos dos, y que estábamos hablando, y de repente como que, ah, cabrón, ¿cómo llegué aquí? Ah, cabrón, ¿cómo llegué aquí? Y de repente como que hablaba un poquito de la conversación, como que sabía de lo que estábamos hablando, y el hilo y todo, y yo podía hablar, pero de repente, y luego me empezó a entrar la risa, jajajaja, estaba así nada más escuchándoles, y empezaba ahí, jajajajaja, no mames, y nada más escuchaba a mi amigo, de que no, al Rafa ya le pegó, y les digo, veía en las paredes, el techo como, yo creo que parte de lo que, he a veces escuchado a gente de lo que platica, que como que ve las moléculas moviéndose, entonces les digo, no sé si tal cual las moléculas, pero era como que, granulado, como así como granitos, y vibrando así como de esas, así como que súper finito, así como, como que las paredes así, o sea, manteniendo la estructura, pero se veía como que una vibración granulada, muy diminuta, de granitos, como si fueran de arena, pero del color que era la pared, el techo, las cosas así, y yo decía, a la madre, como que ahora sí, estás vibrando alto, o sea, me sentía así, yo creo que ahora entiendo tal cual, la palabra de vibrar alto, entonces, como que, oh, se siente curada y todo, y ja, 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 y me sentía muy bien, y de repente como que, como que, pues ya, o sea, como que no tenía la noción del tiempo para nada, no sabía, este, en qué tiempo, en qué tiempo estaba, de hecho, de repente perdí dónde estoy, de repente me quedaba así como que, perdía la estructura de dónde estaba, y decía, entonces, ah, estoy en casa de fulanita, estoy en casa de fulanita, ya, es como que, ay, cabrón, este, no mames, y ya como que, ah, pues me voy a sentar un ratito, ya empezaba a sentir que se me bajaba, y me empezaba a doler la cabeza, y dice, ay, ya, ya la cruda, o sea, o, o, o el alcohol, no, ya me está pegando y así, y ya en una de esas, pues me siento en el sillón, y me quedo así como que a la madre, que está pasando, pero así siento que me, o sea, que me siento y tieso, siento que me pongo súper tieso, y empiezo así como que, y me empieza a doler la cabeza, pero horrible, 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 y en eso digo, voy a vomitar, voy a vomitar, me voy corriendo al baño, vomito, pero una vomitada normal, así como que tenía que salir algo de mi cuerpo, ¿no? Algo de mi cuerpo ya me estaba pidiendo expulsarlo, lo expulso, ya me vuelvo a sentar, y de repente me pega el bajón todavía más cabrón después de la vomitada, y ahora sí me quedo así como que súper tieso, como medio temblando, y empiezo a sentir como que se me sale el alma, como que se me empieza a salir una esencia de mi cuerpo, y me siento como que me estoy viendo así sentado, y es como que, y madres, 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 y me empieza a doler todo, un dolor insoportable, así como agudo, como si me doliera todo mi interior, mis huesos, mis músculos, mis pulmones, todo, 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 todo me dolía, decía, me voy a morir, o sea, hubo un momento donde lo relacioné como con cáncer, vamos a ponerlo así, que digo, pues cáncer dicen que te duele todo, y te duele el cuerpo, no sabes si son los huesos, los músculos, todo, todo el cuerpo, pero sentí así como una radiación, como que me estaba radiando todo el cuerpo, y me dolía todo, no sabía específicamente qué parte del cuerpo me dolía, sino que todo, y decía, me voy a morir, me voy a morir, me voy a morir, y de repente así como que sí me llegó como que, fuck, ya me morí, me quiero morir, así como que empecé a tener esos pensamientos, así como que, fuck, ya me morí, ya, o sea, me morí, me quiero, o sea, ya, me quiero morir, ya, pero yo en un estado tieso, tieso, así, con las manos en la cabeza, inclinado, así como que, no puedo hacer nada, no me puedo mover, y de repente me entraba, mi razonamiento, tranquilo Rafa, son los efectos del cannabis, me está dando la pálida, así como que me entraba de repente, como que, no es nada, son los efectos, no tienes nada, y de repente, pum, se me quitaba el dolor de golpe, así como que, ah, ya se decía como que, tranquilo, 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 y de repente, pum, otra vez todo, así como, oh, me duele todo, me duele todo, hasta que se me fue bajando, y nada más escuchaba a mi amiga, que me decía, Rafa, estás bien, tranquilo, tranquilo, y sentía como que me, como que me hacía así, como que en el, en el, en el hombro, y yo como que, como que, contestaba como que, sí, 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 ahorita va a pasar, sí, sí, ahorita va a pasar, y ya como que, como que ya me relajé, y ya como que, ah, ya me puedo mover, y mocos, que me voy para atrás, y quedo dormido en el sillón, y ahí sí, ya, por fin me quedé, como se dice, me, me quedé dormido, y ya como que más tranquilo, como que todavía sentía como que se me bajaba, pero ya se empezaba a sentir como cruda, como cruda de, de alcohol, así como que, ah, no me siento bien, me duele la cabeza, me empezó a doler ahora sí, un poquito el estómago, ya era como que síntomas que ya reconocía, ¿no? Y ya me quedé así como que tranquilo, como que, ah, por fin, ya, ya, ya tranquilo, ya me quedé dormido, y todo, y pues total ya, me despierto como a eso de las dos de la tarde, pero para esto, me acuerdo y digo, cuando me estaba dando la pálida, la pálida que todavía me podía mover, que era cuando estaba apenas notando esos síntomas, me acuerdo que le mandé un mensaje a mi hermano, a Pedro, Pedro, paro, mañana abre el local, porque yo no voy a poder, y ya es todo lo que me acuerdo que alcancé a mandar, este, que alcancé a mandar, y de aquí, y incluso hubo un momento donde, a las 10 de la mañana, que sonó la alarma, para levantarme la normal, a las 10 de la mañana, me acuerdo que, que agarré como pude, así como de, ya de, de crudo, así como que, ah, si le mandé el mensaje, me contestó de que, ok, no hay problema, este, y ya, y luego como a las 11, 11 y cachito, ya veo como que, mensaje de los proveedores, de coca, de sabritas, a ver, ah, voy a hacer esto, ta, ta, lo hice rápido, y vámonos otra vez a dormir, y ya, total, les digo, me desperté a las 2 de la tarde, y ya de que, todavía así como que, medio golpeadón, y digo, ay, me siento crudo, pero, ya puedo manejar, y me voy a ir a la casa, no, fulanita, menganita, ya me voy, me tengo que ir a la casa, para seguir durmiendo bien, y ya les, me abrieron, y todo, y yo no sabía, hasta ahí, donde vivía mi amiga, que vivía hasta la quinta chingada, pongo Google Maps, este, Google Maps, para mi casa, no hombre, un trayecto de 30 minutos, 40 minutos, porque para esto, ya era lunes, 2 de la tarde, y había traficitos, madres, pues ahí voy, 30, 45 minutos, media toradilla en el tráfico, aparte la distancia, y ya, llevo a mi casa, llego, está mi papá, le platico lo que pasó, y ya nada más se queda, no, pues vete a dormir, y ya, me dormí, me quedé dormido, como hasta las, hasta las 7, y ya, me levanté, un chaguerazo, medio, ya fui a uno de los locales, hacer acto de presencia, falta algo, no, todo bien, perfecto, me voy al otro local, para yo cerrar las últimas dos horas, y hasta ahí, todo perfecto, y ya, y hasta ahí, mi historia, de, que nos, me quisieron extorsionar, por disque secuestro, secuestro, y, pues, me dio mi primera, y espero que sea mi última pálida, eh, porque está muy cabrón, está muy cabrón, ya antes le había dado un poquito a la, a la motita, al, 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 al wit, y todo eso, pero, pues, nunca me había pegado, siempre era como que uno, dos toquecitos, jajá, relajación de, de músculos, un poquito de risa, y hasta ahí, pero esta vez, pues, no sabía lo que me estaba tomando, me la tomé, y me dio duro, duro, entonces la verdad, ojo, con comestibles, es lo que dicen los comestibles, lo que entra al estómago, pega mucho más fuerte, entonces, para que tengan, como se dice, cuidado ahí, ya es por experiencia propia. ¡Gracias!